Nada, vamos ahora a ver a una mente a Diógenes contra Average Loser. Aquí en el stream va a usar a Shulk y se va a Banjo & Kazooie. A ver qué stage va a usar. Ok, vamos para Final Destination. Ok, ok. Entiendo que esto fue un stage que selecciona, en este caso, Nomad. Porque a Diógenes le convienen un poquito más a los platformers. A ver, y como tú estabas diciendo, Banjo es básicamente un Snake malo. En verdad, o sea, yo lo veo. Tiene la granada, que solamente tiene una. Y no va a poder aguantar de primera. Y tiene... eso, el Wonder Wing. El Wonder Wing. Eso es el Dash Attack de Snake, pero solamente tiene cinco. Mano, y qué cosa más anónima. Eso es bien anónimo, mano. Realmente, me gusta mucho que... Me gusta que solamente tenga cinco Feathers por cada stock, porque es súper fuerte. My God. Y se tardó un montón. Porque si lo haces en el ledge, it stays in the ledge for a while. Por ahí Diógenes teniendo the upper hand, en este caso. Yo cuando juego contra Banjo, yo me paso contando cuántos tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cada no tiene mazo, puedo jugar el Free. Y entonces, para el penúltimo y para el último, no lo usa tantas veces. I mean, some Banjo surprise you. Pues fíjate, Diógenes por lo menos, yo jugué con el Winter Clash y... Él lo usa bastante liberalmente, como viste ahí. O sea, él lo usa el Wonder Wing bastante. Es que también es algo bueno, especialmente en el porcentaje que es un Nomad. Como que, you know, it's good to use it. Pero no macharlo. Si estás acostumbrado, como que... Es chilear hasta que los gaste todo, you know. Viste, ya yo entiendo por qué Shoken es bueno, pero mano, algunos de sus ataques, they're so slow. Oh, mira ese backer. Ningún Active Frames ahí, mi hermano. That's so bad. 93, vamos a sacar a Banjo. No tenemos Wonder Wing, pero como quiera volvemos. Sí, me recorre de Banjo un poquito tricky de interceptor. Tiene muchos gringos, ten side beat, ten off beat. Tiene la pistolita. Es que sí, ahí disparando. Baja, lo loco. Damn. Bueno, de aquí se va a tener un poquito de problemas entrándole aquí a Banjo. Bueno, después, estando tranquilo, bestia. Ahí poniñando las entradas de No Man. Literalmente le jugó súper bien. Sí, le naipió y le jugó súper bien. Me gustó que ni lo atacó cuando estaba cerca. He just grabbed him. Mira, he disadvantaged, adiós. Yo siento que... O sea, No Man está sacando un show que lo quiere sacar en pantalla. Lo quiere sacar... ¿Cómo se dice? En stream lo quiere sacar en torneo. However, en estas situaciones yo creo que es mejor sacar... For a Zoradel está súper bueno. Sí, solo lo asumiendo. ¿Sabes? ¿Qué le quiere sacar? ¡Hambre, mamá! Ok, vaya... Mira lo que está aquí. Ahí está ahí. Tú lo que te quieras jugar y ya. ¡Chomando, amigo! ¿Qué? Este conde, más vale que me pague. Te pago, te pago. Ah, pues está bien. Pero ve... No es lo que va a pedirle este César. Pero vamos allá. Qué malo a mí, Nidor. Qué cosa mala. Bueno, Zora. Muy bien. Sacando a Zora. Zora es básicamente el main de Nomad. Sí, eso es. Vamos a ir al dash attack. Están pensando un poquito eso, pero ya dijeronetando con su granada. No, bueno, o sea, pues... No, bueno, o sea, pues... Nidoranet va a tratar de... Como de... Slow down el pace of the match lo más que pueda. Ahí va el primer Wonder Ring. Como de... A ver... Ese Wonder Ring, no sé, o sea... No sé por qué... Hacerlo en esa situación. Bien, pues el teje es muy bajito todavía. Sí, el teje es muy bajillito y Nidoran estaba bien lejos para... O sea... Él podía reaccionar fácilmente. Ahí va. Ahí, ok. Eso está bueno. Exacto, o sea... El juego hay que hacerlo bien precautiously, porque... Porque si no tenemos, si no tenemos, like... No tenemos más Feather, it's over. Para Banjo. I mean, Banjo puede jugar sin Feather, don't get me wrong. Sí, pero es mucho más débil. Sí, mucho más débil. Sí, mucho más débil. Vamos ahí, ahora... Diojenet teniendo buena paciencia contra Nomad. 24% el Side Beat no va a conectar. Ese tampoco, pero... Eso no creo que hubiese matado en verdad. No se le va a recuperarse. Un Wonder Wing solamente. Se queda. Uh, buena, buena. Ahí te da el Downer, pero nada más. No sé. Vamos ahora, buen grab. Vamos para abajo. Y no vamos a llegar a dar buen MASH. El... No, es que... Bueno, sí, pero... El que el Down Throw de... Oh, my God. Sí, ese Down Smash esquiva cosas así. El Down Throw de Banjo del Perri dura bien poquito. O sea... Especialmente como su hora estaba en ochenta. Él se iba a salir de eso inmediatamente. Era mejor buscar un lado, pero él iba a seguir. Ah, ok. Ok, ok. Fue... 109%. Buen... Falling Fair, hermano. Ese Falling Fair me acuerda mucho el de... El de Ganondorf. Sí. Mano, es bien annoying. Porque... Y ya. Bueno, Up Smash. El... 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 Falling Fair de Ganondorf es súper annoying. Like, oh my God. Vamos a empezar el... El Chain of Command... De parte de Nomad, que no va a poder continuar. Granada no va a conectarle a Dios en él. Vamos para allá con ese... Buen Up Dilt. Y ahí le damos con los Japs en cincuenta. Un juego suave, porque tampoco... Tampoco solo la da tan duro. Y con un fighting nada más. 34%. Ayon. Es bueno. Es raro, no me ha hecho caer de la plata de fondo. No me ha hecho caer de la plata de fondo. No me ha hecho caer de la plata de fondo. No me ha hecho caer de la plata. Buen Up. Uuuu. Ok. Fat de, sí. Fat de. He was cooking. Si, si podía hacer otro loop. Eh... Darla a cerrarse. Uuuu. Ok, bueno Up B. Ah. Mano. Es que no te esperas eso demasiado. En verdad no. Ok. Vamos a bajar. Vamos a tener cuidado. Esta vez Dios en estaba un poquito lejos, así que sabes que puede hacerlo. De bajar con Downer. Uuuu. Ok. Por fin va a quedar stuck. Pero Dios en en su ultimo stuck aquí. El Side D. Vamos a conectar. Ya no más parece que está... Está bastante aware de esos Side Beasts de Diogenes. Con el piso. El Up Team conecta pero no va a sacar. Con ahí de parte de Diogenes. Casi, casi. Llegando a eliminar a Nomad. Pero Nomad... Haciendo buen DI también. Uno... Uno who's not experienced can lose that quickly. Axthrow no va a matar. Este... Y vamos a ir a Nomad dándole con A61. A Diogenes le va a dar el último trueno. Del Tondaga. Tenemos un Side Beat. Nomad tiene que tener cuidado como se hace Approach. Lo congelamos. Ok. Buen Upper. Ok. Buen Fami. Wow. Bueno, da bien duro. Like... It's pretty strong. Dash Attack a 109. El Obi no va a conectar. El último Side Beat tampoco. Vamos con los Japs de Banjo. Lo dejamos en 12. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Y... Ave María. Qué pena. Bueno, voy a dejar a Axthrow aquí. Espero que consigas ahí. Porque vamos a jugar. Bueno, se me fue Conde como siempre. Nos vemos, Conde. Eh... Ahora Conde va a jugar... No sé con quién, caramba. ¿Con quién? No, pero no, no. ¿Con quién va a jugar? Contra... Con lo que va a jugar. Contra Kuma Radio. Eh... Nada, mi gente. Yo espero que estén bien. Hoy estamos en el Get Done número 19. 9. So ahora... Nomad... Está... On Fire. Ya... Ya estaba leyendo... A su oponente. Y va para Small Battlefield. Oh, my bad. No sé. Hay sueño, hay sueño. Hace un poquito de sueño. Yo tengo un poco de sueño. Tú también, Emma. Sí, yo también. Tú saliste de trabajar ahorita, ¿verdad? I... I feel you. Bueno. 3... 2... 1... Go! Vamos a empezar ya el tercer juego y último juego. Banjo contra Sora. O sea, nos quedamos... Con Sora le fue muy bien. Vamos a acompañar Elfbond. Let's go. Eh, María, pero... What an honor. ¿Cómo estamos, mi gente? O... Una Elfbond. Aquí tenemos... ¿Cómo ha ido esto? Es Cici... Diogenes? The Average Loser. Nomad. ¿Cómo tú dijiste el primer nombre? Di... Diogenes. 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 ¡Damn! Yo soy gringo. Ya veo, loco. Lo dijiste en inglés. Pure. Diogenes. Este... Un macho awkward, hermano. Banjo y Sora. Dos DLC characters. Dos DLC characters. Uno más fuerte que otro. No, definitivamente. Especialmente con todos los combos que tiene Sora. Yeah. Y... Really good punish on the... On the drop down from the platform. The Nomad, actually. Y... Oh, damn. Gracias. ¿Dónde es esto? Damn. Tan bueno. ¿Dónde es eso? Mmm. ¿Esto es un por ciento? Those fries mad good. Un juego... ...cuave, actually. Ahora Diogenes. Ah, Diogenes. Ah, Diogenes no puede conectar ahí con... ...con el Nair de parte de... ...de... ...contra Sora. Uf, mano. No he getting the kill. No he getting the kill, though. I mean, Benjo's kinda heavy, como tal. Yeah. Like, he has a survivability también de... ...being able to be off stage. Que también Nomad no lo cargó tanto. Si lo hubiera cargado un poquito más, you know, that would be killed, pero... No, eso no voy a ser down, bro. No. He would... Yeah. 137, buscando el... ...el forward tilt. Vamos a hacer para abajo. Puede salir rápido. Eh... ...Yogenes tiene que cambiar ese down... ...down throw. See, he went really early for those. I thought... Yeah. ...un back throw past Mandelaus stage. Maybe force him to recover a bit differently... ...de parte de Nomad. Literalmente eso mismo. Lo acabas de decir, perfecto. Sabe, el... ...el down... ...el down throw no va a ser... ...lo que él espera en ese porcentaje. Por ejemplo, ahora... Oh, my God. Lo atropelló. The raw side b... Ya, bro. You know, ese side b... ...de banjo. Pero Nomad... ...quickly, like, clapping back, trying to... ...you know, rack up some percent on him, too. Oh, yeah, yeah. Sabe, Nomad lo va a jugar con calma. Lo congela. Ay, no puede... ...no puede continuar los combos, though. Ah, mira, Loli Espino. Bro, he best... ...best Greninja from Puerto Rico. Andaval. 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 Yeah, pero I thought he was gonna leave, though. Andaval. I hope he would've left Loli. Yeah, lo que hater. Si, yo soy hater to everybody. Oh, come on. No, pero Loli es bueno. Que bueno verlo ahí. He's so... He's so cool. Oh, my God. I'm such a fan. I hope he never, like, listens to this VOD. Because if not, like, he's gonna knock it. I'm such a big fan of him. You're such a fangirl. Oh, my God. Oh, my God. It's Loli. It's Loli. No, en verdad que yo pensé que ese fue el de la isla, pero... ¿Y yo también? Oh. Oh, my... Oh, damn. What a great catch from Nomad. Yalo, that's pretty good. ¿Verdad? Nomad... Like, yo vi el game uno y estaba bastante rough, pero... He's brought it back. Yeah, se fue Shulk, so, you know. Mmm. Está testing. Mmm. It's very rough. En verdad que... Diogenes está medio struggling, en verdad, you know. Not getting mucho de los single hits. Pero... De los hits que he's finding, he... Kind of resorting to, like, random options. Exacto. Yo pienso que es eso. Como que... I know the Psy B is... I know Psy B is pretty good. Like, don't get me wrong. Pero... Ya cuando tú estás en un nivel... When you play... Por ejemplo, Nomad. Nomad ha jugado antes. Like, he knows the game. Pero para alguien que no sepa... You know, the Psy B is okay to use randomly. However, con gente que ya sabe el personaje... Y que han jugado el juego un montón. Yeah. Por ejemplo... Eh... Nomad ha jugado con Emma. Emma 64, so... Emma 64 es un banjo. Si, él sabe. Y ahí bajando con el Downer. Oof, cancelando el Psy B. Very risky. Yo, he's actually just not getting them. It's like the second time. Oof, but no punish. Unfortunately. Si. No mata menta buscando ahí el kill. You know... If I would be him, I wouldn't do that. But are you him? I mean, I'm not him. I'm not... ¿Cuál es el meme? What's the joke? You... I'm... I identify as he because I'll never be him. Exacto. Oh, pero maybe... Maybe with this down throw he'll get the stock. Yeah, that's gonna kill. Perfecto. Ahí en ese porcentaje, that's good. That's 110. Yo creo que 105 por ahí. Like, that's pretty good to do. Si, si. Especialmente. That's pretty strong. Pero... Ya, lo que necesita no mare. Hacer esos jabsitos. Mantener a 10% y 6. Ya, después de... Cualquier... Kill confirm actually. Oh. It's going straight forward también. Oh, ok. Yo también estaba buscando el read del roll. No, en serio. I thought it was a missing point on his part. Ay, caramba. Este... Maybe, maybe, you know. Pero poniéndolo como que elegantly... Oh, yeah. He was trying to read the tag, you know. He was trying to read the player. Wow, the F's still not getting them, man. Ooh. Mm-mm. Random down smash, that's not good. No, I think he wanted to do it because he thought he would have the Legend of the Civilian always at the heel. Oh, my... Oh, mama. Call the doctor, but that forward smash is going to kill. You know, average loser more like... Average winner. Average winner. Average winner. Average winner. Don't...